O sea, Larisa Costa en un Twitter no había terminado de salir el humo de la escopeta del policía, que está preso, que hay que decirlo, que bueno, tendrá que responder por eso, cuando Álvaro Uribe Vérez ya estaba tuiteando acerca de eso. Y es justamente el ataque, bueno, multifactorial contra Venezuela, no contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ve usted? Sí, fíjate, aquí se ha querido siempre desvirtuar una denuncia constante que hacía el comandante Dernugo Chávez y que lo venimos haciendo con muchas fuerzas, desde la Revolución Bolivariana, nuestro presidente Eurero Nicolás Maduro y todo lo que son los factores revolucionarios, que es como los factores del paramilitarismo se han filtrado en el país. En especial liderizado, y liderizado, y lo decimos con toda la responsabilidad por ese tema de derecha latinoamericana que lideriza Álvaro Uribe Vélez, quien es enemigo declarado de este país. Entonces, cuando tú ves, cuando tú empiezas a concatenar elementos, te das cuenta que ninguno de estos hechos son aislados. Es decir, cualquier acción o estas acciones de violencia están buscando precisamente confrontar o generar titulares como estos que generen primero a nivel internacional, traten de decir que este es un estado que está anarquizado, donde estamos a punto de entrar en un conflicto interno de guerra civil, cuando estamos claros que hay, son elementos de injerencia constante utilizando a gente del paramilitarismo para distorsionar e implosionar la democracia venezolana. Y te digo esto porque nosotros no nos oponemos a que la universidad y los estudiantes universitarios y la juventud sea combativa, porque de esencia el revolucionario debe ser vehemente, debe ser un hombre que no le importe ir al combate, ojo, pero al combate de ideas. Aquí tenemos unas reglas claras de la democracia planteadas. Y es donde tú ves como ellos montan todo un plan. Cuando tú lees, y sé que más adelante vamos a tocar ese tema, cuando tú ves todo el plan que estaba montado en el famoso decreto de la traición y de la transición, tú te das cuenta cómo son los mismos elementos del año 2002, cómo con su cara bien lavada, después niegan que ellos tienen algo que ver, pero está todo bien con candidatos, están relacionados directamente con los hechos de violencia y sobre todo generando en poblaciones que ya tienen antecedentes, como es el hecho de, en la frontera, recordemos que días antes, no es casual que días antes habían intentado destruir o destruyeron parte de la casa de gobierno. Y recordamos lo que ocurrió el año pasado en el momento de las Guarimbas en ese sentido. En ese, así mismo, y así mismo, no olvidemos cuál ha sido el accionar de ellos, cuando por la vía democrática no se le dan las cosas, porque nunca se le van a dar, porque este pueblo está claro y entendió que la única vía a la paz y a la construcción de una democracia protagónica y participativa, como lo establece nuestra constitución, es la continuidad del gobierno de la revolución, en este caso, defender el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Nosotros en ningún momento, el presidente ha negado, o en ningún momento la revolución niega, que exista una oposición que nos denuncie, que nos invita a la confrontación de ideas, que asuma su rol, que debe asumir en una democracia. Ah, pero tú no puedes jugar al doble discurso, o estás con la democracia, o estás en contra de ella. Y bueno, y esto es parte de todas estas acciones. Y hacemos un llamado, de verdad, con mucha responsabilidad hacemos un llamado a esos padres de familia, a esos jóvenes que están en las universidades, a evitar caer en esos juegos perversos para los cuales lo quieren utilizar como carne de cañón. Eso es una práctica histórica de la derecha venezolana y que no les ha importado nunca las vidas de los jóvenes. Es decir, para ellos, esto es un trofeo, para ellos es parte de la estrategia de seguir calentando la calle a través de la conmoción, como ellos llaman en sus medios, y como tratan de hacerlo en el país. Y afortunadamente, y esto también debemos reconocerlo en tiempo récord, nosotros particularmente fui dirigente estudiantil y pudimos ver algunos jóvenes que caían, compañeros que caían en los gobiernos de la Cuarta República y que nunca parecía el responsable. Automáticamente, los organismos de seguridad de Estado, lo decía ayer el presidente, apresaron a la persona que presuntamente está vinculada y está identificada y está detenida. Eso no ocurría antes. Antes nos mataban a los jóvenes. Y bueno, nos aplicaban inclusive a aquella famosa ley de bajos y maleantes, porque no eran solamente contra los jóvenes universitarios, sino contra cualquier joven que levantara su voz. Entonces nosotros creemos que bienvenido sea el debate, bienvenido sea la confrontación y la, pero evitemos, evitemos la violencia. Y por allí anda también, permítanme este periódico.